¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué vistas! Espectacular, el bicho. Ya me han dejado una rueda nueva. Como veis, el color rojo no es el mismo que el verde de Syncross, ¿ves? Y es porque se me rompió lo que era el buje. Y una putada. Pues nada, día de técnica y hacer alguna serie. Ya que se nos ha jorobado el desviador o el cambio de la carretera, me he tocado salir con esto el tiempo que teníamos. ¡Eh! ¡Vámonos, tío! ¿Qué hemos quedado para comer, tío? ¡Ay, cómo se disfruta, tío! Me encanta el deporte, tío. Me encanta estar sano, tío. Y me encanta esto, tío. Esto, no sé si aprecias algo, bro, pero esto, tío, es naturaleza. Es una puta pasada, tío. ¡Qué guapo, tío! Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Hemos terminado el entreno y muy guay, hemos hecho una horita así olvidándonos de tiempo de ritmo de todo, hemos hecho una sensuidita y técnicas un poco de escaleras y tal que siempre es un poco patoso y mira, hoy hemos bajado todo la primera vez nos hemos caído porque hemos tenido un poquito de miedo y hemos frenado y al final te caes pero la verdad es que mira, lo hemos hecho todo tío, muy contentos y bueno, ahora toca ir a comer que estamos hambrientos, venga Bueno, hoy otro día donde vamos a grabar un poquito, mira, 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 lucecita uno, samurái, cristian, lucecita croma, sofá, hace un vendaval que flipas y estamos ajustando las calidades para ver si sale guay, primera prueba de... Soy Julio, más conocido como Julio Fai, yo Julio Fai deportista, me encanta el deporte, llevo toda la vida practicando todo tipo de deportes Ahora llevo unos años más orientados a los deportes outdoor, correr, triatlón, bici de montaña, bici de carretera y bueno, me encanta el deporte y estar motivado a conseguir mis retos Tengo que conseguir mis retos deportivos a base de entrenar cada día, de quitarme horas de disfrute de otras cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!